Esta mañana os hemos convocado para presentaros una nueva edición de la recreación histórica internacional de los Tercios Españoles. Esta es su segunda edición, una recreación organizada por la Asociación Cultural Tercio Viejo de Cartagena. El Tercio Viejo de Cartagena es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que tiene por finalidad rememorar y revalorizar el siglo de oro español y profundizar en el estudio de aquellos hechos singulares del ámbito de la cultura, la política, los valores humanos y el arte militar que hicieron que España fuera un gran imperio y un referente mundial. Con esta recreación hemos querido conmemorar un episodio de gran significado para nuestra ciudad y probablemente muy poco conocido. La llegada de Juan Astria, se trata de la llegada de Juan Astria a Cartagena en 1575, que significó en su momento un gran acontecimiento, puesto que acaba de convertirse unos años antes en el vencedor de Lepanto. Nos trasladamos al siglo XVI, en el que ocurrieron hechos trascendentales durante los reinados de Carlos I y Felipe II, que fueron protagonizados por grandes personajes que escribieron con letras de oro las páginas de la historia de España. Uno de estos personajes fue Juan de Austria, figura señalada en la historiografía española, y por otro lado Felipe II, capitán general del mar, el cual combatió en diferentes guerras. Como dato significativo, está más que demostrado que Juan de Austria visitó en repetidas ocasiones nuestra ciudad, incluso más allá de visitas puntuales, permaneció en ella durante largos periodos de tiempo, entre los años 1568 a 1575. Así lo demuestran diferentes fuentes documentales existentes en nuestro archivo municipal. Cartagena, por tanto, se convirtió de facto en un puerto esencial en la estrategia del reino. Durante el tiempo que Juan de Austria permaneció en Cartagena, quiso conocer en profundidad la ciudad y sus gentes, así como sus problemas a los que intentó dar solución en la medida de sus posibilidades. Se preocupó, entre otras cosas, por la falta de fuentes de agua dulce, potenció las casas reales y se involucró en la creación de una cofradía para dar culto a la imagen de la Virgen del Milagro. Una de las finalidades de la Asociación Tercio Viejo de Cartagena es la de rememorar estos hechos singulares ocurridos entre 1500 y 1650, que en definitiva resalten los valores de los hombres y mujeres de aquella irrepetible época. Hemos creído oportuno y conveniente dar a conocer a la ciudad de Cartagena este episodio ocurrido en 1575, la visita de Juan de Austria a nuestra ciudad, desconocido para muchos de nuestros conciudadanos, por lo lejano en el tiempo, prescindible en la historia local. Voy a exponer a continuación el programa de actividades que tenemos prevista para el fin de semana del 25, 26 y 27 de noviembre, en el que vamos a conmemorar la llegada de Juan de Austria en 1575 a la ciudad de Cartagena. Comenzaremos el viernes 25 con una conferencia que tendrá lugar a las siete y media de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación Mediterráneo, que está en la calle Mayor número 11. La conferencia lleva por título El vestido a través de los retratos de Juan de Austria y de los hombres y mujeres que compartieron su vida. La conferencia la va a dar Celia Alegre, que es experta en vestuario en concreto de los siglos XVI y XVII. Es asesora de vestuario en diferentes recreaciones y, además, ella participa como diseñadora de vestuario en certámenes y en obras de teatro. Eso será el viernes por la tarde, como digo, a las siete y media de la tarde. El sábado 26, a las 12 de la mañana, realizaremos o representaremos el desembarco de Juan de Austria en el Muelle de Cartagena, en la Plaza Mayor del Puerto. Se realizará cuando Juan de Austria desembarque, se les rendirá honores con unas salvas de saludo y pasará revista a los tercios que estarán formados en la Plaza Mayor del Puerto. Posteriormente, los tercios desfilarán hasta la Plaza de Licue, a la una de la tarde, hacer entrega al Consejo Municipal del Cristo, el llamado Cristo de Lepanto, que es el que actualmente el servicio de restauración de la región de Murcia ha restaurado y ha entregado ya en la iglesia de Santa María de Gracia, que era donde originariamente estaba depositado. Eso será a la una de la tarde. Y por la tarde, a las 17.45 aproximadamente, tendremos que mirar exactamente la hora del arriado de bandera, los tercios formarán delante del antiguo Palacio de Capitanía para tomar parte en el arriado de bandera, arriado soleno de bandera, y posteriormente en la oración. El resto del tiempo, incluidos los huecos que haya entre estas actividades y la mañana del domingo, los tercios harán por la calle de Cartagena, fundamentalmente por la calle Mayor, calle Carmen y Plaza de Licue, harán alardes y se montarán algunos talleres de la época en la que ocurrieron estos hechos. Y finalmente, el domingo 27, a la una de la tarde, esperamos que finalice el evento y los recreadores que han venido a representar a los tercios regresarán a sus lugares de origen. Estos recreadores vienen de diferentes puntos de España, esperamos que haya asistencia también de otros países y en total calculamos que habrá entre 100 y 120 recreadores por la calle de Cartagena.